¿Qué es la reforma del Poder Judicial? ¿Qué es la reforma del Poder Judicial? Trabajadores, trabajadoras, jubilados, jubiladas, la mayoría de la población viene de padecer cuatro años de un gobierno del neoliberalismo encabezado por Macri que fue ajuste tras ajuste. No podemos tener memoria, negar la memoria. Hace muy poco tiempo atrás nos mataban con las facturas de luz, la factura de gas, con los impuestos de los servicios públicos y con las cosas aumentando permanentemente. Bueno, la verdad que es cierto que hay una pandemia que ha golpeado durísimo la economía de nuestro país como la de todos los países del mundo, pero lo cierto es que yo veo que hay más ayuda, tal vez en volumen de aporte hacia las grandes empresas que hacia los trabajadores. Un ejemplo concreto que di yo hace unos días atrás en las redes sociales, que el ATP se lleva pagado seis o siete y el IFE es solamente tres. Entonces, bueno, ahí está la demostración más clara. Para acudir a Coca-Cola a que pague los sueldos, se le da ATP, se le aporta una cantidad de dinero muy grande. El cambio para el IFE, que es cerca de 10 millones de personas que no tienen ningún tipo de ingresos, si no es que salen a hacer changas y estas cosas, se le han dado nada más que tres. Bueno, eso es una demostración de que hay una desatención, vamos a decirlo de esa manera, hacia los sectores que más necesitan. Ni hablar de los jubilados y jubiladas y pensionados, que han tenido aumentos que han sido muy bajos. La expectativa era que modificaran los aumentos que venía dando el macrismo y que se volviera la antigua ley de movilidad jubilatoria que había cuando Cristina Fernández de Kirchner era presidenta. Y eso no ha ocurrido. Al contrario, los aumentos que se han dado para los jubilados están muy lejos de que los jubilados y jubiladas y pensionados y pensionadas alcancen a acercarse mínimamente a la canasta de un jubilado. Bueno, mira, en eso te iba a preguntar, vos hacías un señalamiento, que hoy los precios siguen en aumento. En un momento se puso tope de precios, congelamiento y como que hay una desobediencia a ello. El mercado no responde en absoluto. Todos los días algo aumenta. Esto es como el tema del jubil, salvando distancias, lo que vos me preguntás, lo que vos me planteás. Es decir, dejar liberado, dejar al lobo que pide las ovejas es locura. En este caso, es decir, al dueño del supermercado, del hipermercado, que controle los precios, que no los ahumente, si no hay un control del Estado, diciéndole al señor, usted no puede hacer este abuso, de que o aumenta los precios o desaparecen los productos de la cóndera. Esto es una cargada de la gente. La gente va a buscar un producto y dice, ¿es poco para usar acento? Estamos en el país de donde sea, el país productor de alimentos, uno de los 10 más importantes del planeta. Y resulta que es acento, falta acá en la Argentina, falta harina acá en la Argentina. Estamos mal, la verdad, pues se echa récord, alguien nos está tomando el pelo, o algunos nos están tomando de tontos. Entonces, el dólar sube de manera estrepitosa, se va a 190 y pico de pesos, y los precios suben, ¡boom! Terrible, porque no estoy inventando nada. Esto lo ve cualquier ama de casa, cualquier trabajadora, trabajador que va al supermercado a hacer la compra. Entonces, aumenta el dólar y empiezan a remarcar brutalmente en todos los mercados. ¿Y cómo poner el freno a esto? ¿Cómo? ¿Cómo poner el freno a esto, Pablo? Eso es lo que el Estado tiene que controlar, tiene que haber un Estado presente. Entonces, digo, si el Estado, cuando el dólar baja, ahora el dólar está en 157, creo. Sí, no tengo el monto exacto, pero sí, sí, las cosas siguen aumentando. Más o menos, ¿por qué va a haber 160? O sea que bajó 30 pesos en una semana. ¿Dónde está la rebaja de sueldo, perdón, de alimentos? Sí, o de la nafta. ¿Dónde está la rebaja de las cosas que aumentaron cuando el dólar estaba a 190? ¿Dónde está el Estado, la Secretaría de Comercio, en Gautia, diciéndole, señores, usted subió los precios con un dólar a 190, ahora les tiene que bajar a un dólar a 160. Déjense de joder, porque nos están tomando, nos están esquimando. Aparte que el salario aumenta de manera desproporcionada respecto a lo que aumentan los productos, los alimentos, el costo de vida. O sea, estuvo bien el gobierno en haber congelado las tarifas de servicios públicos. Pero lo cierto es que veníamos con un nivel altísimo. Una familia cualquiera para 5.000 pesos, como mínimo, de luz, 3.000, 5.000 pesos, es una cifra alta. Uno dice, ah, pero hoy no vale nada 3.000, 5.000 pesos. Sí, pero la gente va a ganar, el que más soberano tiene un trabajo en blanco, gana 30.000 pesos, 35.000 pesos, 40, 25.000. Hay gente que gana por debajo del salario mínimo vital y móvil. Entonces, ¿cómo puede ser? Y hay otros que, bueno, viven de changa, pobre gente, o de un salario social complementario, o de un IFE. ¿Cómo resuelve parar una boleta de luz en 3.000 y 5.000 pesos? Es decir, hay que ver que la gente está endeudada de manera tremenda, la mayoría de las familias argentinas tienen deuda, y el Estado tiene que ayudar, porque así como ayudan las empresas, ¿cómo no va a ayudar a la familia? La familia viene. Pablo, ¿cuál es la perspectiva que se ve a partir del fin de año? Porque desaparecen los congelamientos, en definitiva. Todo se fue hasta el 31 de diciembre, y a partir de ahí, salvo algún anuncio aislado que se corrió un mes, el resto van a tener subas. Yo creo que es una locura. Y lo puse en un escrito que dice, que vos mencionás, hace un par de días, donde una de las cosas que planteo es que tiene que volverse a congelar por un año más las tarifas. No pueden volver ahora a aumentarnos las tarifas, porque además de todo esto, no hay inversiones. Cualquier tormentita o cualquier golpe de calor, cortan el servicio eléctrico. Entonces, ¿por qué aumento? Cuadro de situación delicada. Claro, una factura. Lo vieron con un tarrote por la cabeza, la gente. Y ahora, estuvo bien el gobierno en congelarlo durante la pandemia, y lo tiene que volver a congelar. Y es más, mi propuesta es que el gobierno discuta la estatización de las empresas públicas. No pueden estar en manos de dos privadas para que se hagan millonarios un grupito de tipo a costa de que el pueblo tenga que pagar las consecuencias. Si vos ganás 30.000 pesos por mes, pagás 8.000 de luz, hay una desproporción brutal. Y yo te quería decir, para no dejar lo de tonelada, ni lo de COVID, cuando hice la comparación, porque en realidad, dejar al nuevo a cuidar a su obeso. Es decir, dejar que el dueño del negocio es el que controla los precios de los pobres. No, hay que, tiene que estar en el Estado diciendo al señor, usted no puede poner la harina al precio que usted quiere, y si no lo dejo poner al precio que usted quiere, la saca de la bóndula. Porque si no, le causó el negocio. Así de simple. Y en el caso del COVID, es lo mismo. Es decir, todo librado a la responsabilidad individual. Hemos visto que somos bastante irresponsables. Acá, en España, en Italia, en Francia, y en cualquier lugar del mundo. Como sociedades, somos sociedades bastante irresponsables. Y particularmente nuestros jóvenes, nuestros hijos. Nuestros hijos, de la cual bastante responsabilidad, disculpa, tenemos los padres. Nuestros hijos hagan fiestas clandestinas, que no respeten y no cuiden a los mayores. Es decir, que, bueno, por eso digo, el Estado tiene que controlar, que no se den madre eso. Dejar todo el grado de la libertad individual, a la responsabilidad individual, no ha dado resultado. Creer que con esto de que salgamos toda la calle, y con eso nos vamos a contagiar todos, y en ese sentido, va a haber inmunidad de rebaño, y entonces se va a terminar el virus, no ha resultado en ningún lugar. Y acá tampoco va a ocurrir, ojalá, Dios quiera, que tengamos la vacuna el mes que viene, porque si no, podemos estar en una situación mucho más clave que la que atravesamos. Tal cual. Pablo, por último, te llevo un terreno político, y bien empezó la pandemia, el presidente de la nación dijo, cuando salgamos de esto, voy a hacer una concertación nacional para un acuerdo básico hacia la Argentina. Y días atrás lanzó un documento la vicepresidente convocando a todos los sectores, actores sociales, a los fines de un acuerdo y consenso. ¿Cuáles son los puntos esenciales que tienen que tomarse como referentes para un acuerdo nacional? Yo creo que, en primer lugar, saludo que haya un acuerdo nacional. Me parece bueno, el diálogo es muy importante, además yo he sido titular ante la OIT casi todos los años por el movimiento obrero argentino, y uno de los puntos más importantes que resalta la OIT y que recomienda a los gobiernos de todos los países del mundo es el tema del diálogo social. Bueno, la verdad que acá cuesta que se informe y han pasado gobiernos que no han escuchado. Que se esté convocando, se esté pensando en eso, me parece un paso adelante, me parece un salto cualitativo. ¿Qué van a discutir? Es fundamental, porque si es para juntarse, para una fotito, para tomar el café y decir que el gobierno llama al diálogo, pero no resuelven nada, es para resolver estas cosas que acabo de plantear. Es para resolver que la economía de la Argentina no tiene salida si no es mejorando el consumo interno. Y si no hay posibilidades de que se mejore el consumo interno, es porque no hay plata en el bolsillo de la gente. Si no hay plata en el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras, no hay plata en el bolsillo de los jubilados y las jubiladas, no hay posibilidades de que se mejore el consumo en el país. Y si eso no ocurre, no va a haber una mejora de la economía. Bien. Pablo, queremos agradecerte este gesto, como siempre, a disposición con Cadena 9 y valoramos también tu predisposición para con nosotros. Sé que sigas muy bien y lo mejor. Y vos en fin de semana. Gracias a vos. Un abrazo grande y saludos. Saludos. Bueno, hola. Saludos. Saludos. Saludos.